¿Qué voy a hacer hoy? Hoy voy a crecer de nuevo. Voy a descubrir y a reinventar. Tengo toda una vida por disfrutar. Soy Juan David Manjarres, soldado profesional, futuro chef y administrador de la seguridad y salud ocupacional. Y yo vivo el clínico. Aquí tienes una nueva oportunidad. Centro de Rehabilitación Inclusiva. Gobierno de Colombia.